¿Qué fue eso? Creo que se paró el ascensor ¿Estamos atrapados? ¿Qué quieres hacer? ¿Quién iba a pensar que me iba a cuitear Y que algún día yo diría Dios mío ¡No! ¡Aquí de mis ojos! ¡Auxilio! ¡Socorro por tu cojón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya para! ¡Es vital! Padre nuestro que estás en el cielo ¡Familia! ¡Ya está, coño, ya están las metidas! ¡Basta! ¡Basta! ¡Quiero una pastilla! ¡No quiero nada! Mamá, sin más problemas y ándate de una vez ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina